hola vamos con una nueva receta una vez más de la mano de nef y así os enseño con algo más de detalle mi cocina vamos a preparar unos macarrones vegetarianos a base de espinacas y gorgonzola como veis lo primero que hacemos es picar una cebolla si lo queréis hacer como yo tenéis que utilizar una olla alta que se pueda meter en el horno la ponemos al fuego chorrito de aceite de oliva y añadimos la cebolla la salpimentamos como siempre removemos bien y dejamos pochar mientras vamos a picar cuatro dientes de ajo como veis yo lo hago en láminas podéis picarlos mejor como queráis y los añadimos removemos y vamos ahora a picar las zanahorias también en brunoas ya sabéis en cubos pequeños la añadimos y removemos como ya no es temporada vamos a utilizar tomate en conserva podéis comprarlo ya triturado a mí me gusta entero lo añadimos probad la zanahoria antes porque tiene que estar ya bien pochada salpimentamos de nuevo vamos a añadir un pellizco de orégano y para reducir la acidez del tomate una cucharada de miel removemos bien y esto lo vamos a dejar ahí unos 20 minutos mientras vamos a preparar los macarrones tenemos abundante agua hirviendo con un pellizco de sal los añadimos y los vamos a dejar al dente que no estén acabados de hacer porque acabarán de hacerse en el horno momento ya de añadir las espinacas ya sabéis que casi no necesitan cocción así que cubrimos y podemos apagar ya el fuego escurrimos bien los macarrones ya veis que las espinacas se han hecho con el vapor si queréis ir un poco más rápido pues no apagáis el fuego y el remate final el gorgonzola que como veis está troceado en cubos para que se deshaga con mayor facilidad removemos y ya es el momento de incorporar los macarrones que ya os he dicho que les falta un puntito lo mezclamos todo bien y ahora lo vamos a gratinar para ello rallamos el parmesano y para que se tueste bien vamos a añadir unas láminas de mantequilla lo metemos a gratinar y fijaos qué pintaza espero que os haya gustado un abrazo hasta luego vamos a ver